Estas son... bueno, la foto esta la hizo un tal Galindo, que tenía un estudio junto a Fotoimperio. En la casa que hizo Enrique Nieto, que es la famosa casa-edificio Melún. Mira, la oposición entonces era más aguerrida, ¿eh? En aquellos tiempos. Hay imágenes que además... Oye, están bastante bien... en bastante buen estado estaban entonces también las murallas, ¿eh? O sea que no tiene su mérito de conservación. Aquí, muerta el dictador, para quien no sepa de lenguas extrañas, fíjate. Qué gracia. El santo. Foso Don Naveque. Esto también, esto está ya haciendo alguna... ¿Se va a poder recuperar? Se ha recuperado. Bueno, mira, aquí uno estaba, que si muerta el dictador y este, larga vida a nuestro querido general. No, no, si te pones tú a analizar la película... Y esta foto tiene su importancia porque es una foto sobre una escena que después no se reprodujo en el cine. No se vio, ¿no? Pues claro. El traje de neopreno es digno de... Sí, el Nemro de aquella época, ¿no? Tú en el año 66, ¿qué era de tu vida? Pues en el año 66 yo era un pésimo estudiante en el Colegio de la Sáchez. Era azul, azul, amarillo. Azul nunca gané un festival. Cuando fui azul, perdí a mí. Cuando fui amarillo también, y subo Atlético de Madrid. O sea, el culpable soy yo. Pero bueno, la verdad es que yo recuerdo esta película como un acontecimiento... como un acontecimiento en la ciudad, es importantísimo, ¿no? Todos los niños hablábamos en el colegio de esto. Y como anécdota te diré que mi padre me llevó a ver el doble... la toma de una escena, que fue una que estuvimos toda la tarde allí en el puerto. Era diciembre, hacía frío. Mira, las señales de la explosión. Y explotaba un barco, explotaba un barco. Hubo varias explosiones, una en el barco y otra también en el pueblo. Esta es la presentación, la... Los efectos especiales. Que esto, bueno, el director, León Krimovsky, es natural de Buenos Aires, nació en 1906. Se dedicó sus primeros 41 años de vida a ejercer como dentista. Sí, sí. Y George Hilton, en realidad era Jorge Gil, natural de Montevideo. Que estudió en Londres muchos años. Y después se dedicó a los Spaghetti Westerns. Sí, un actor de culto. Los melillenses de nuestra edad se acordarán las películas, las matines dominicales del cine Pereyó, con las películas de Sartana. Él era el protagonista de esa serie. Y una de sus películas más importantes, que tuvo muchas repercusiones, es ver, mátalo y vuelve, acuérdate. Lo que pasa el domingo siguiente era, fui, lo maté y he vuelto. Bueno, tenía dos expresiones, pero vamos, las dos las abordaba. Sí, no, no. La película, pues no pasará a los anales por sus virtudes artísticas. No lo pretendía. Pero tampoco lo pretendía. No. Era un tipo de cine, pero para muchos resalta el valor sociológico de todas las películas de León Krimovsky, porque responde a los gustos cinematográficos de cada época. Industria pur y dura. Es decir, la película costaba un millón de pesetas, y él se ganaba. Hizo, pues, 80 películas. Y en un año me parece que... Cuatro. Bueno, para nosotros tiene un valor documental enorme, porque nos ofrece panorámicas del puerto tal como estaba. Hay que ver lo que era sociológicamente el mundo, no solamente España, pero que era Europa. En las costumbres... Mira, el ciudad de... Valencia, ¿no? Ciudad de Valencia. En las costumbres de todos los españoles, todos los europeos, el domingo se iba al cine, y te veía lo que te pusieran allí, no... Además, eran dobles. En muchas horas. Claro, te soltabas, y los niños te iban a las 10 de la mañana y salían a las 2. Y los agradecimientos, además, se rodó sin ningún tipo de problema a la hora de... Ni visado internacional. Al contrario, vamos, que al contrario... Un acontecimiento... Ayuda y colaboración de todas las instituciones. Bueno, si es que los mismos Willy los... Mira, aquí se ofrece una imagen, una panorámica de Melilla sin grandes edificios. Qué bonito de Ciudad de Valencia. Que tenía un gemelo que era la ciudad de Alicante. Exactamente. Como... Anda. En lo que era Galería Sin Techo, que se conocía desde Melilla. Era la entrada del Zoco, creo. Sí, sí. Y los escogían autobuses, allí llegaban también los autobuses. Bueno, es que ese era el centro neurálgico de Nador. Claro. Donde... Lo que estamos viendo ahora. Estaba, bueno, estaba el paseo central, que era muy bonito, que iba de la regional hasta el paseo marítimo. Y... Hasta el... Hasta, perdón, hasta el club náutico. Sí, que estaba cerca de la embajada... Bueno, del consulado... El consulado estaba enfrente, pero había un paseo marítimo precioso. Y después, una ciudad magníficamente trazada, al estilo del tesorillo, Venancio Muro. Venancio Muro vive, ¿no? Sí, vive. No, esto es... Este es un poco parecido a la... Bueno, era ganador de tu infancia. O que tú, una vez que se consumó la independencia, tú solías volver a Marruecos. Mira, ¿cómo era tu relación con...? Mi relación con Marruecos fue muy esporádica. Yo iba con mis padres, porque sí, mis padres sí, mantuvieron relaciones, amistad, con muchas familias que se quedaron. Por ejemplo, familias relacionadas con el ámbito de la sanidad, que fue una de las últimas competencias. Claro, lo que menos tenía Marruecos cuando de su independencia, y en función de las necesidades, pues... Oye, perdona, este santo es... Este es el niño. Este es el que te llamó... Este es el niño. Te quiero mandar un correo electrónico. Sí, sí, sí. ¿Quién le iba a decir que alguna vez podría comunicarse a través de una cosa como Internet? Cuatro años antes... Vamos, el muro era cosa de unos pocos años antes, y ahí se consumó. No, 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 claro, estamos... Y perdona, que te he interrumpido con lo de... Esto del salto que pega... Esto de... Después de saltar de nadón, ese salto, y aparece... En el callejón del Moro. Y aparece en el callejón del Moro. Sí. Claro, eso le llama mucho la atención a los niños, ¿no? Porque, claro, los niños... Fíjate, está en nadón. Sí, lo que busca la parte... Y ya se pega a otro salto y aparece en la lonja. En la lonja, bueno, que también estas son imágenes impagables, en el sentido de que reproduce un edificio que está... Que ya no existe. Que ya solamente está en el recuerdo. Y entonces, perdona, que tú... Va a usar. Lo que hablabas de... Lo que hablabas de nadón, que te he interrumpido. Pues mi relación con nadón fue... Iba con mis padres todos los fines de semana al campo. Y yo recuerdo esas tardes, viniendo ya con el crepúsculo hacia Melilla. Cabeles. Hombre. Y dirán ustedes, ¿y esto dónde está? Bueno, pues esto es... Después se llamó Semanú, discoteca Semanú, a partir del año 72, aunque aquí ha habido un plano de despiste. Y este es el interior de... Bueno, después también conocido como Hanoi, durante mucho tiempo. Fue una discoteca y así era, tal como era en un principio. Se suponía que esto era un cafetín. Un cafetín, pues, genuino de la República Islámica de Guenta. Aunque los jamones ahí colgados, pues, puedan conducir a la confusión o al desconcierto. Mucho más, si nos fijamos, en las zambombas que están apiladas también en un extremo. Y no digamos ya por toda la licorería que había. Pues claro, estábamos en el año... Estábamos en diciembre del 66. Noviembre y diciembre, pero esta imagen en concreto, esta escena, se rodaron en diciembre, en plan Navidad, y claro, pues ni escondieron los jamones ni tampoco la zambomba. La máquina aquella... La máquina del flipper y... El petaco. Se llaman flipper y petaco las dos. Bueno, pues, este era el lugar donde la gente de la zona, yo me incluyo, se ve ese también el sifón, pues íbamos a nutrirnos... Ah, mira, mira, Skoda. Skoda, la máquina de Skoda. Pues íbamos a nutrirnos de las barras de hielo para la nevera, porque el frigorífico no se había inventado, o por lo menos no había llegado a Melilla, y entonces la refrigeración era a base de barras de hielo que uno transportaba para la casa, que uno transportaba para la casa, bueno, pelea... Hacia el calendario de Skoda. El Skoda es el primer coche que se vende en Melilla. Y venía del este. Venía de Checolovakia, creo. De Checolovakia. Y es el primer coche que se vende en Melilla con un sistema de venta desconocido hasta la época, Juan Lucas. ¿Te acuerdas tú de esta... de cómo se bajaba del pueblo? El único semáforo que había en Melilla era ese. Era, estaba ahí. Había... además no tenía ámbar, tenía solamente rojo y verde. Y en esto de lo que hablamos del alma de una ciudad. ¿Te acuerdas las barras de plomo? O sea, claro. Las barras de plomo que estaban... Sí, sí, que... ¿Te acuerdas de ahora que venía un tren pequeñito de las treías? Es allí seguro, pero no podemos... Pero, ¿qué vamos a hacer con el pueblo? También esto de recuperación... con el puerto. Porque... El puerto ya sabes que es un organismo autónomo dentro de... Sí, sí, que no tiene... ...de la ciudad. Nosotros ahí tenemos poca competencia. Hombre, yo lo que sí estoy a favor de que la ciudad tiene que crecer por algún sitio. Y nosotros... Como ciudad entendemos que el pueblo... El puerto debe de crecer y debe de ampliarse, ¿no? La única es una fuente de ingresos industrial para esta ciudad que le puede dar un futuro a muy... A cinco años vista, como mucho. Entonces... ¿Y esta zona, esta playa, la vamos a recuperar? Esta playa, fíjate... Esta playa hubo una época que se... Con la draga del puerto interior toda la arena se vertió... ...en esta zona... ...que es donde inicia, se inicia el espigón... ...y claro, los temporales pusieron rápidamente las cosas en su sitio, ¿no? Nuevamente está igual. Bienvenido, señor Creison. Una de las partes más bonitas de Melilla, la pena es que ya no se puede pasear. No, y hay una cosa que yo se lo... Con la nueva estación marítima, que... En fin, que nadie va a contar por eso, pero... Cuando uno está en la playa, desde la hípica, desde la zona de la antigua caballería... Por cierto, esto es... Fíjate, vivía... Y se ve en el salón de plenos... Y lo que era darle... Las palmas en la oreja... Santo Santorum del ejercicio democrático de esta ciudad... Sí, bueno... Esto eran los sustitutivos de los plenos... Aunque no sé algunas veces cuáles son... ¿Qué sesiones son más peligrosas? Oye, Pepe, ¿a ti cómo te dio por entrar en la política? No me dio, me dio... O ¿cómo te dieron? Yo pasé... Una coyuntura curiosa, que es... La consejera no antecesora... Es nombrada directora provincial, Isabel Quesada... Entonces, una coyuntura difícil... Una coyuntura difícil, la consejería de bienestar social... Era una consejería que es muy problemática... Y... Hombre... Mira la toma, ¿eh? Esto espero que lo tengas que ir viviendo Que las cosas no vayan a... No tengan a hecho estrés Este es lo que no sé Y yo tampoco lo sé, a ver si hay alguien que lo vea Algunos de estos sabios que saben de... ...explicaciones de Vicente Moe Que es un experto en esta ley No solamente porque lo ha estudiado De una forma científica Sino porque además lo ha vivido empíricamente Y sentimentalmente como poca gente Y estamos en... Son otra escena, las emisiones del puerto Ahí observamos la lua de Itán Que también es otro icono de nuestra infancia Qué pena que se perdiera porque era un elemento más de la... Claro, pero también es que... El paisaje de la ciudad Sí, en un momento en que no tenía... Parecía en los años 60, 70 Que tú como sociólogo pues apreciarías Bueno, que es sabido que entonces se quería cambiar todo Y entonces todo aquello que fuera viejo se tendría a tirarlo A tirarse, no es como ahora en que se reivindica... Esa época es crucial para que exista modernismo en Melilla Es en la época 60 es el boom de la construcción Pero Melilla no afectó Y se salvó el centro modernista Que en casi todas las ciudades pues se perdió Claro, porque hay un momento crítico y clave en cualquier mueble o inmueble Que es cuando es viejo Si supera ese punto de inflexión para ser antiguo Entonces ya... Igual que los recintos amurallados pues desaparecieron prácticamente con la modernidad Y en otros sitios en el siglo XVIII y XIX Desaparecieron porque eran antiguos Casi todos los castillos, murallas desaparecieron Y en aquellos sitios que estaban fuera Digamos del mercado mundial Ávila, algunos sitios perdió Pues donde se conservaron Y hoy día, hoy día precisamente la miseria de aquel entonces es la riqueza de hoy Sí, sí, porque no se... Porque precisamente era lo que le imposibilitaba el crecimiento Que era la muralla, la fortificación La muralla, había que estarlo abajo Claro, entonces... También... Este no es el siguiente Vamos a irnos directamente ya Fíjate la flota pesquera La flota pesquera Nuevamente el protagonista, el niño ¿Y el niño dónde está? ¿De dónde te mandó? Está en Dinamarca, creo que está en Copenhague Este no es el lugar Se supone, Miguel, que estaban buscando las cuevas del conventico Fíjate la ingenuidad y el golpe de comicidad de la película Sí, bueno Con dos vigilantes como este No, no, pero... ¿Cómo ha cambiado la cosa? Este, el acceso de aquel entonces Sí, sí, sí Sí, esa es la puerta Esa puerta es la que accede a la escalera que se baja a la playa Bueno, y ahora los melillenses, por si no lo saben Pueden visitar este espacio Claro Lo que pasa es que está restaurado, habilitado Y precisamente ahora tenemos una exposición de fotógrafos melillenses Una magnífica exposición de María la Vieja Mira, esta es la capilla gótica Que se presumía entonces ser la única capilla gótica de África Después se descubrió que había otra capilla gótica similar justamente Esto ya es la gran exposición Bueno, el salto, el salto está hecho El salto del ángel El salto del ángel está ejecutado de manera ortodoxa Entonces era el antiguo museo municipal Aquí se ven los nombres de estos de los barcos Claro, estos son los nombres de los barcos De los barcos Sí, sí, sí Los nombres que están inscritos además en el monumento ese que está en la plaza En la plaza que está abajo de la muralla Que llevan las pancartas Muerta el dictador Y freedom for Gentar Libertad para Gentar Además y se nota en todo lo que pone en los barcos, lo de Melilla Igual que si ahora alguno que sea mucho observador ya en la película tendrá ocasión de fijarse De tenerse en ese detalle Podrá ver que en alguno de los camiones militares Aquí se ve, aquí se ve, ahí se ve Alcántara El anagrama de la maduría Y aquí el niño que tira tres o cuatro veces la misma grada Los willys con el... Ahí se ve perfectamente el escudo del regimiento Y es la misma, ¿eh? Es repetida la misma toma A la grúa, grubo al fondo con levante Él me decía que moría aquí en el barco ¿Y has visto el carrito de los polos? Eso le llamó mucho la atención a la chiquillería de la época Es que el carrito de los polos, además, esos son polos que muchos de ellos saben de dónde se distribuían Ese carro de polos en concreto Ese es de la... Era familia de Eduardo Morillo Sí, que estaba justamente en frente del parque, del kiosco del parque Que tenían premio, tenían un palillo que tenía premio y te daban otro polo Aunque polos también se hacían mucho en las casas Sí, claro Que te ponían un colorante Un trozo de hielo Había varias industrias de la aguería aquí en Morillo Pero sí, Eduardo Morillo, Morillo, el recuerdo, la familia que tenía Lo que después fue la bolera El mismo local que fue posteriormente a la bolera Sí, sí, sí Allí tenía la laguería Bueno, en los navegues, ¿cómo va? ¿Cómo va esta zona? Bien, en los navegues está totalmente hecho Toda esta parte se ha recuperado Magníficamente bien Se ha ganado, ¿ves este puente? Pues bueno, se ha ganado altura porque se ha excavado hasta el terreno original Se ha hecho una gran obra de recuperación en este caso Si la Consejería de Fomento la ha hecho ¿Y qué uso se le va a dar a todas estas zonas? La parte alta, donde estaba el antiguo cuartel de la Policía Nacional Alguien los locales que hay Se destinarán al uso de asociaciones culturales Y luego todo esta parte, pues le va a dar una nueva vía, se va a recuperar Algo que los meridenses habían perdido durante 20 años Pero tú meneabas el esqueleto ahí en eso Esta fue la primera ¡Gracias!